Música Tomo la pluma en la mano para que el Dios soberano ilumine mis sentidos Y así poder expresar algo de mi inconformismo con unos cuantos bulanos que esperaban mi retiro Esos que viven hablando de mi noble profesión sin darles ningún motivo Diciendo que mis canciones todas tienen parecido queriendo ensuciar mi nombre esos viles mal nacidos A empresarios y políticos los pusieron en mi contra al hablar de mi prestigio Lo mismo a los locutores que eran mis grandes amigos les han sembrado cizaña para verme destruido A pesar que soy un hombre que no me meto con nadie ni ando en negocios torcidos Me declararon la guerra cual si fuera un enemigo no sé por qué esos malsanos se han ensañado conmigo Será porque yo soy pobre con un corazón muy noble y de origen campesino Que no mezclo mis trabajos con drogas ni alcoholismo que vivo haciendo las cosas con profesionalismo Que no ando te estaferreando ni mucho menos ganándome el dinero mal habido Que lo poquito que tengo con sudor lo he conseguido y el que diga lo contrario es que no me ha conocido Sé que hay muchos que me envidian por la sencilla razón de que canto lo que escribo Pues no se crean inferiores y pueden hagan lo mismo que gracias a Dios no sufro de envidia ni egoísmo Pero no hagan lo de algunos que para alcanzar el éxito de artimaña se han valido Viven pagando promesas y haciendo pactos malignos porque se creen incapaces de crear fama ellos mismos Yo he jugado limpiamente porque de Dios soy creyente y solamente a él le pido Y si es voluntad de él que logre mis objetivos un día de estos no lejano lograré algo positivo Sin estar haciendo trampa porque tengo la confianza que voy por un buen camino El que persevera alcanza dice un refrán conocido y a pesar que el tiempo avanza la esperanza no he perdido Música Criticones sin oficio váyanse haciendo la idea que no me verán vencido Atáquenme como sea que yo estoy bien protegido Pues sus tormentas de críticas no me tumbarán del nido Música Y voy a seguir pa'lante sereno y perseverante basado en mi propio estilo Capoteando los ataques de tantos seres dañinos que hoy me están haciendo mal después de haberles servido Música Yo no quería hacerles frente pero es que sinceramente me tienen muy ofendido Al ver que cobardemente con crueldas me han perseguido Pero soy cual gallo bueno muerto en lugar de corrido Música Y para su información ahí les va otra grabación pa' que se sientan dolidos Y vean que mi inspiración todavía sostiene el ritmo Aquí hay cantautor pa' rato grábenselo en sus oídos Música Están muy equivocados si creían que a Rafael lo habían desaparecido Ahora es cuando estoy cantando y de una vez se los digo Que así muevan cielo y tierra no van a poder conmigo Música Porque gracias a mi Dios cuento con su bendición que me libra del peligro Si pensaron hacer leña cuando me vieron caído Déjenme comunicarles que su tiempo lo han perdido Música Tendrán que bajar los humos un montón de alabanciosos que están por ahí crecidos Que creen que tienen el cielo ya con las manos cogido Sabiendo que hasta ahora van comenzando el recorrido Música Piensan que son los mejores con una o dos grabaciones que aceptación han tenido Disfruten su cuarto de hora ya que les ha florecido No vaya a ser que más tarde tengan que pedir auxilio Música Si es que les duelen mis triunfos créanme que no tengo culpa que para eso haya nacido Cada quien viene a este mundo marcado con un destino Y si me sonríen los éxitos es que para algo he venido Música Sé que aquellos que me envidian sienten es una espinita que no los deja tranquilos Que respiren por la herida si es que se sienten heridos Mientras yo voy tras la meta que me tracé cuando niño Música 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 Música